Los perros salvajes y las hienas tienen algo en común. Ambos son cazadores letales y comen cualquier cosa que puedan agarrar con sus patas, ya sea muerta o viva. Si quieres ver algunas de las imágenes más espectaculares que te muestran la indiscutible resistencia de estos dos poderosos depredadores, sigue viendo mientras te presentamos 15 momentos brutales entre perros salvajes y hienas. Perros salvajes. Pipo jabalí. Aunque los jabalíes son animales formidables con colmillos afilados como cuchillas, un jabalí contra una manada de perros salvajes no es suficiente. Cuando se encuentra con una manada de perros, el jabalí lo sabe y no se queda para socializar. Sale corriendo y lo hace rápidamente. Incluso si el jabalí cava una trinchera y entra en modo defensa, es posible que no sea suficiente para detener el ataque. Este jabalí encuentra refugio en un pequeño agujero de agua, pero no es suficiente para alejar a los perros, ya que lo sacan a la fuerza del agua. El jabalí chillando como un castrado, pero nada detendrá su muerte prematura. 14. Perro salvaje. Pupo ese ciervo. Este antílope de agua es grande, y aunque los perros están presentes en gran número, no será fácil derribarlo. Deberán sincronizar su ataque para que cada perro golpee en el momento adecuado. Algunos de los perros intentan morder al antílope de agua, pero el animal los ahuyenta mientras cambia de posición. El pobre animal es despedazado en cuestión de segundos. Dos perros salvajes intentan acorralar a un antílope de montaña, pero el terreno es extremadamente difícil de maniobrar. Los perros no saben por dónde empezar, y el antílope de montaña está en una posición defensiva sólida. El antílope de montaña decide saltar al agua y cruzar nadando al otro lado, pero otro perro lo espera allí y le da un mordisco. ¿Cuánto tiempo podrá el antílope de montaña mantenerse en el agua? Tirtín, perro salvaje, Pimpuese, Impala. Este Impala permanece en el agua, esperando que estos perros salvajes no entren para llevarlo a la orilla. Pero uno de los perros se lanza, y con un poco de perseverancia y algo de ayuda de su amigo, logran jalar al Impala hacia ellos y de vuelta a tierra firme. Luego lo arrastran lo más lejos posible del agua, aunque el Impala trata de defenderse. Esta manada de perros salvajes agarra a este Impala y lo saca del agua a la velocidad de la luz, y en cuestión de minutos se habrán tragado todo el animal. A un lado de un agujero de agua, estos perros salvajes africanos atrapan a un Impala. Los perros persiguieron al Impala por las amplias llanuras y hasta el agujero de agua, mientras el Impala nada en el agujero de agua. El Impala, rodeado por la manada, no sabe qué hacer. El Impala nadador finalmente llega a la orilla para descansar, pero la manada de lobos pintados obtiene su desayuno según lo planeado. 12. Perro salvaje, Pus, Ñu. Esta manada de perros salvajes está persiguiendo a un gran Ñu. El animal está corriendo tan rápido como puede bajo la mirada de la manada. Los perros alcanzan al Ñu y lo derriban. Este Ñu intenta luchar contra los perros salvajes, pero son demasiados. Saltan sobre el Ñu como bestias hambrientas, sin pensarlo dos veces. En este video, la barbacoa está caliente y el Ñu se asa mientras los perros salvajes comen todo lo que ven. 11. Perro salvaje, Vupoese, Oryx. El Oryx es un antílope grande y está equipado con un par de cuernos largos y puntiagudos. Pero cuando tienes un montón de lunáticos tirando de ti desde todos lados, necesitas estar mejor equipado que eso o necesitas tener velocidad fulgurante. Este Oryx usa la maleza para proteger su espalda, pero los perros logran derribarlo y desgarrarlo desde todos los lados. Simplemente no hay escapatoria para el Oryx. Aquí hay otro Oryx que muerde el polvo. El Oryx permanece en el suelo, pensando que está mejor, pero supongo que está empeorando las cosas. Pero no existe tal cosa como mejor cuando consideras las circunstancias. Es solo malo o peor. Ningún tamaño es demasiado grande para los perros salvajes. Solo tráelo y lo engullirán, como están haciendo con este enorme Oryx. Ten, perro salvaje o estejones mieleros. Aquí tenemos un enfrentamiento interesante. Dos tejones mieleros contra four perros salvajes. ¿Qué sucede a continuación? Todos saben que los tejones mieleros son psicóticos, así que no estoy seguro de cómo manejarán a un grupo de perros salvajes. Aunque los perros parecen estar divirtiéndose, los tejones son serios en su negocio. Los perros huyen cuando los tejones se les acercan. Los perros son conscientes de que los tejones tienen una mordida poderosa. Pero dos de ellos ruedan por la hierba mientras los otros dos molestan a los tejones. Finalmente, los tejones se alejan y los perros se miran entre sí, perplejos. Lo que desconcierta es cómo los perros salvajes pueden despedazar a un antílope masivo en segundos, pero tienen problemas para lidiar con un tejón meliero de 30 libras. Cuando tres perros salvajes se acercan a un solitario tejón meliero, este no huye. Mientras corre en busca de seguridad, enfrenta a los invasores. Está superado en número y tamaño. Pero los perros salvajes lo reconocen como un oponente formidable. Aquí tenemos otro tejón meliero perseguido por algunos perros salvajes. Los perros nunca intentan atacar al tejón. Simplemente corren junto a él, tal vez tratando de encontrar un punto débil. Nine, perro salvaje, come un kudú vivo. Una manada de perros salvajes está en persecución. Tras un enorme kudú, derriban al kudú y comienzan a devorarlo vivo. Es increíble la tenacidad de estos perros salvajes. Cuando tienen algo en mente, nada lo cambia. Este kudú corre hacia el agua, tratando de escapar del agarre de algunos perros salvajes. Pero los perros lo persiguen hasta el agua. Cuando el kudú casi llega al otro lado, el perro que lo persigue se aferra a él. El kudú salta nuevamente al agua, tratando de deshacerse del perro. Pero el perro es extremadamente poderoso y logra arrastrar al gran animal de vuelta a la orilla, donde otro perro lo ayuda. Estos perros salvajes parecen estar disfrutando su comida, cuando este kudú los sorprende al levantarse e intentar escapar. El kudú muestra una fuerza increíble mientras lleva a los perros a través de los pantanos. Pero solo por unos segundos, hasta que no tiene más fuerza y es devorado. Este kudú corre por su vida de un par de perros salvajes y entra en un agujero de agua. Pero las cosas no mejoran porque los perros se aferran. 8. Perro salvaje. Wipo es se llena. Las llenas son enemigas de todos. Y los perros salvajes no son una excepción. Cuando los perros salvajes y las llenas se encuentran, cualquier cosa puede suceder. Las llenas disfrutan de una buena risa. Y los perros salvajes observan y planean. En este video, esta solitaria llena se enfrenta a un grupo de perros salvajes. Sin embargo, no se ve bien. Aunque es más resistente que un antílope, si los perros persisten, el resultado será el mismo. La llena se escapa a toda velocidad, pero los perros la siguen. La pelea continúa en el costado de la carretera, con la llena escondiéndose debajo de un vehículo todoterreno de safari. Esta llena busca problemas cuando intenta quedarse con una parte de la presa de los perros. Pero los perros pueden hacer varias cosas a la vez y son capaces de comer y pelear al mismo tiempo. Pero cuando unas cuantas llenas más se unen a la pelea, logran tomar la carroña. Solo que los perros no se rinden tan fácilmente y atacan nuevamente a las hienas. Las dos hienas tienen el premio, pero están rodeadas por los perros salvajes. Y ahora es una guerra total. Los perros atacan como un ejército de hormigas bala, haciendo que las hienas se sientan mareadas y logran recuperar la carroña. 7. Hiena Boves Topi Durmiente Este topi está relajándose cuando una hiena se acerca sigilosamente, pero justo cuando la hiena se acerca mucho, el topi reacciona y trata de correr. La hiena logra atrapar al topi y derribarlo y luego, cuando el resto del grupo llega, el topi necesita ayuda desesperadamente, pero no llega. Solo llegan más refuerzos para el enemigo y todo termina en segundos. Estas hienas están explorando el área en busca de comida y atrapan a un topi desprevenido que cometió el error de tomar un descanso y bajar la guardia. Las hienas, rara. Pez fallan y una vez más, un topi es la víctima. Una cría de topi es robada por una hiena. La madre topi no puede salvar a su cría. Un pequeño grupo de cebras aparece momentos después, casi como si salvaran el día y ayudaran a la madre topi. Pero en realidad, ahuyentan a la madre topi. A pesar de su reputación como carroñeras, las hienas son cazadoras formidables. Cuando se trata de cazar una presa, son tenaces y eficientes, y trabajan bien en equipo. Incluso una manada de leones encuentra difícil enfrentarse al búfalo del cabo. ¿Qué crees que sucede cuando un grupo de hienas decide enfrentarse a la monstruosa bestia? Observa cómo atacan sistemáticamente las partes privadas de este búfalo. Probablemente esté viejo y enfermo. O de lo contrario, el búfalo sería mucho más desafiante. Como puedes ver, están mordiendo estratégicamente las áreas privadas del búfalo para derribarlo y matarlo. Estas hienas chillonas están en la búsqueda y han fijado su objetivo en un ternero más joven. Mamá intenta defender a su cría, pero llegan más hienas. La manada está en camino, pero es demasiado tarde para el ternero. El daño ya ha sido infligido. Five, hienas. Pipo S. hipopótamos. Solo los depredadores más valientes de África se enfrentarán a un hipopótamo adulto. Estos grandes herbívoros con dientes de 50 centímetros y piel gruesa como neumáticos son conocidos por ser malhumorados y una de las criaturas más peligrosas del continente. Lo increíble es que los leones tienen precaución con los hipopótamos y planean cuidadosamente sus ataques cuando deciden apuntar a un hipopótamo adulto. Parece que a las hienas no les importa. Simplemente se acercan a los hipopótamos y los muerden como en esta grabación. Por alguna razón, los hipopótamos no retaliarán mucho. Este hipopótamo más joven tiene a todo un clan de hienas sobre su espalda y está atrapado en ese agujero de agua. ¿Dónde está el resto de la manada? Este hipopótamo enfermo ha renunciado a la vida y es ventajoso para las hienas. El hipopótamo está derrotado, herido o enfermo. Y apenas se mueve cuando las hienas muerden en él. El hipopótamo intenta entrar en el agua, pero la hiena continúa su masacre. El hipopótamo permanece estoico y aguanta los golpes durante unos segundos más, antes de adentrarse en el agua donde la hiena parece no querer ir. Esta hiena está susurrando algo al oído de este hipopótamo. Está diciendo al hipopótamo que tiene hambre y preguntando si puede comérselo. El hipopótamo está obviamente enfermo, así que los susurros de las hienas quedan sin respuesta. Supongo que la hiena está apuntando a la oreja del hipopótamo, porque es el único lugar en el cuerpo del hipopótamo donde puede causar un gran daño. No parece que esta hiena tenga planeado detenerse pronto. En este video nocturno, un clan de hienas persigue a una manada de hipopótamos. Los hipopótamos parecen dóciles en comparación con otros hipopótamos que he visto. Huyen como si fueran impalas, y las hienas los persiguen. ¿Qué pasa con eso? Four, hiena, bupo ese, guepardo. Estas hienas se enfrentan al animal más rápido en tierra, el guepardo. Si van a alcanzarlo, es mejor que empiecen a trabajar en su velocidad, pero finalmente logran que este guepardo trepe a un árbol y se quede allí por un tiempo. Aunque el guepardo es extremadamente rápido, solo puede correr a altas velocidades durante unos minutos antes de cansarse, y las hienas son más lentas, pero tienen mucha más resistencia. Por lo tanto, la razón por la que el guepardo dejó de correr cuando encontró un árbol para trepar. Este guepardo está derribado, pero las hienas no lo están atacando todavía. Una de las hienas parece estar oliendo al guepardo, pero nada más. Este guepardo está definitivamente herido, pero no vemos qué sucede a continuación. Esta hiena se acerca a una coalición de guepardos que terminan su comida. La hiena arruina la fiesta y roba los restos mientras los guepardos huyen de inmediato. Esta madre guepardo está protegiendo a sus cachorros, así que en lugar de huir, se enfrenta a las hienas. No es una buena idea, pero no tiene otra opción. Es decidida y agresiva, y parece funcionar, ya que las hienas se dispersan y se alejan. 3. Hiena o S. Zebra. Como depredadora, la hiena manchada consume más carne que todas las demás especies de hienas. Este pobre potro es atrapado por una hiena solitaria, y aunque lucha con todas sus fuerzas, apenas puede defenderse. El trato se sella en segundos por la hiena. En esta grabación nocturna, un clan de hienas se acerca a una cebra, pero aparte de mirarla, no hacen mucho. 2. Hiena. WVS. León. Hemos visto a las hienas cazar y matar todo tipo de animales, incluido el poderoso hipopótamo. Entonces, ¿qué animal puede desafiar a la hiena? El poderoso león, por supuesto. Sin embargo, un león contra un clan de hienas no le va mucho mejor que a los otros animales en nuestros puestos anteriores. Por supuesto, le da una mejor pelea a las hienas, pero también está en aprietos, hasta que llega la ayuda en forma de otro león macho corriendo. Ahora estamos hablando. Otro león macho cambia la dinámica, y las hienas lo saben. Tan pronto como el segundo león entra en la arena, las hienas se alejan. Aunque es una oponente formidable, esta leona no tiene tanta suerte en esta grabación nocturna como el león macho en el clip anterior, ya que este clan de hienas finalmente se adueña de ella. Finalmente cede ante el ataque, ya que hay demasiadas hienas atacándola. Este es uno de mis clips favoritos. Justo cuando crees que esta leona está a punto de ser derrotada por este clan de hienas, llega la caballería, y las hienas son emboscadas por el resto de la manada. Es increíble como las hienas temen y huyen tan rápido como pueden cuando los números no coinciden. Esta leona es atacada por un clan de hienas en el agua, pero el felino es tan poderoso que logra escapar y cruzar el agua. Otro león está cerca, pero las hienas lo dejan en paz y regresan a la leona herida en el agua. En el pasado, hemos visto a los ñus enfrentarse bien a los leones en batallas uno a uno. Este ñu ya tiene un pedazo de carne faltante en su cuerpo cuando estas tres hienas intentan poner fin a la caza con una muerte. Es solo cuestión de tiempo antes de que el ñu sea asesinado. Ahora, algo refrescante. Un ñu que no se dará por vencido. Mira como este ñu desafía a esta hiena e incluso la ahuyenta. De vez en cuando es divertido ver al perdedor ganar, incluso si es una pequeña victoria. Algunas de estas cacerías fueron sorprendentes, pero mi favorita debe ser esa pelea salvaje y loca entre las hienas y los perros salvajes. Ambos son cazadores asombrosos, pero la forma en que comen a sus presas vivas muestra una falta evidente de respeto por los animales que matan. Sé que la gente dirá que es la naturaleza, pero aún tengo derecho a mi opinión. ¿Cuál fue tu favorita? ¿Por qué no lo compartes en los comentarios de abajo? Bueno, eso es todo para nuestro conteo de los 15 momentos brutales de hienas y perros salvajes. Si disfrutaste este video, por favor dale me gusta y déjanos saber en los comentarios lo que piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Eso es todo por ahora.